bienvenidos todos son las 10 24 de la mañana miércoles 22 de noviembre ahorita vamos de camino a bolivia vamos a estar unos días en bolivia otros días en chile o sea una gran bendición como pueden ver estoy súper cansado solo tengo una hora de dormir normalmente lo que hago es que cuando tengo un vuelo super largo no duermo toda la noche y aprovecho de dormir todo el vuelo y eso ahorita me ha funcionado tengo que aguantar esto de estar tan cansado para poder llegar al avión y solo a dormir aquí está nuestro vuelo y creo que es un vuelo de 10 horas de los ángeles a bolivia va a ser un viaje interesante tengo tanto sueño rumbo a la paz bolivia aquí con mi amigo jeremy estamos en lima perú ahorita qué día cómo te sentís eso se ve una vida más larga de mi vida sí me imagino vamos a comer algo desde las dos de la mañana y desde las dos de la mañana estamos despiertos aquí está la lama de perú hay también hay comer la lama estamos en un parís en la hora estamos en perú por cuatro horas esperando el próximo vuelo y a mí me encanta la comida peruana aquí en el aeropuerto como que no hay comida peruana eso venimos a authentic peruvian cuisine i really wanted like ceviche or something but ni modo por fin en la paz bolivia como dijeron mis hermanos de aventura son las cinco de la mañana y no he dormido nada ahorita vamos al hotel por fin hoy mi esposa están preparativos para thanksgiving en estados unidos tenemos el día del pavo prácticamente grita la pobrecita y va a estar ahí comprando las cosas y va a pasar un tiempo con la familia me alegro que va a pasar un tiempo con la familia porque se necesita pues estar agradecido por lo que un año más que el señor nos nos regala para estar juntos vea y pues me siento triste porque no está ya con mi familia pero la misma vez contento porque venimos a servir al señor por fin fuera hola eso es lo que me gusta aquí bolivia que siempre nos reciben con tanto amor ahorita salí y pues entrevistaron aquí con los hermanos y ahorita sólo estamos esperando james para que los entrevisten ellos también soy yo sé que no se esperan ser entrevistados lo primero que vienen el hermano ni sabe qué decir porque no se apura que eres tú y se saben que lo más chistoso aquí para salir para para entrar a bolivia siempre es un proceso un poquito un poquito largo y no se sale tan tan feliz ahorita que salgan ellos quiere ver la regista en la cara de ellos cuando tienen que poner una cara feliz ahorita ya vienen ya contento de estar aquí gracias bienvenida 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 aquí los pobrecitos tenemos como tres horas de estar durmiendo y bienvenida bienvenida cuidado mi nombre en realidad me conocen el nombre hermano hijo de amiga y ¿y este niño qué es mi nombre? miren ahorita aquí en Bolivia la altura es tan alto que oh no está tan alto que me parece al margen así que no tiene tanto oxigén en la agua es raro, no como explicarlo es raro pero como hay como no hay tanto oxígeno este hay que estar tomando las pastillas para pues regular no sé qué hacen las pastillas pero ayudan yeah like they have to give us special teas and Michael secret stuff spacejames Michael secret stuff I mean hopefully it works you guys don't know that unsubscribe no don't unsubscribe it's not even your channel another thing is handshake hug handshake this is for Bolivia oh it's cold 24 hours later we're going to the hotel go with the sienten i could i could play right now we're here rested for a bit now off to rehearsal we haven't felt this tired in so long we're all running on 10 hours of sleep the last two days yes sábado 25 de noviembre sábado this is what we're going to be playing tonight you guys ready yes we are administrando in the night here we are in La Paz Bolivia we're going to do a test of sound hola hola qué tal cómo está igualmente ok listo aquí ya tengo todo preparado esta vez estoy usando interfase porque el cable que normalmente usa solamente en iglesia tuve que estar con el complete audio 6 lo que me gusta dices que trae cuatro salidas esta vez sólo estamos usando dos salidas para la para la secuencia pero ahí se va mejor que le doy todo con el lumen ya listos hasta el otro lado y nos toca para acá va a ser una noche muy buena ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La verdad que sí. Bienvenido a mi mundo. Gracias. Gracias. So, Bolivian club sandwich? Yes, indeed. Let me catch my breath. Give me one second. Y'all don't know how bad it is because we can't explain it. It's weird. It's... Imagine going to the highest mountain and just living there. It's weird. Someone just like takes 50% of your capacity. That's basically it. Imagine being really overweight. That's what it feels like. So, this is like como el parque central de todo. Aquí tenemos a señor Bolivia. ¿Eh? I don't know. I don't know what it is. Let's see. No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Interesting quote. Aquí tenemos el parque central. Tenemos niños corriendo. Pichas. Pajaritos. Gente feliz. Mitrices. Bateristas. 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 Mucha botones. Les voy a enseñar el traje. Like el traje típico de aquí. Interesante, va? Extraño mucho mis hijos ahorita. Normalmente, en las últimas giras, hemos salido a explorar un poco. Más que todo por este muchacho. Normalmente, yo me quedaría en el cuarto solito, pero siente el compromiso de sacarlo. Si no, puro Nintendo. Se me aburre en el hotel. Jajaja. Puro Tik Tok. Eso es como la pulga boliviana. Susi, te llaman. What? Te llamo Susi. Gen Z kids with their boba. No. Y yo... People around like 12... Is that like 19? No. Hey, first boba in Bolivia? We're gonna... We're gonna rank it. Bobivia? No, it's an old joke, man. It's an old joke. Happy with your boba, kid? Two dollars. Nice. Nice. I've never been drinking boba, so I don't know... Is that good? Is it good? It's good. This is called Te de Perlas. No boba. The lid is pretty nice. Boba kid here. Come inside, the lid bendiga. Okay. And this is for the second event. Okay. A punto de comenzar el segundo evento. Don Efraín, un saludo. Don Efraín, un saludo. Yo lo bendiga mucho aquí saludando a Dani Rivas. Un gusto estar con él. Yo lo bendiga mucho. Saludos desde La Paz, Bolivia. Eso. Y estamos listos para... ¿No que sí? Lo que sí. Lo que sí. Lo que sí. Lo que sí. Llegamos. Tengo un saludo. oh Dani, saludos, 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 saludos para todos, desde Bolivia, un gustazo, muchas gracias por todo, no a ustedes, gracias, muy buen trabajo, este evento en Bolivia, how was it, it was tiring and stressing, but we made it, lo hicimos, lo hice ahorita comer, second and last day here, my stomach hurts, pero ahí vamos, con un poquito de pexi, de spray, nos contentamos, tenemos tres días libres acá, estamos aprovechando de salir con Jeremy, estamos muy cerca de un lugar, perdón, es que estamos respirando bien fuerte, es que la altura, dame un segundo, ok, ya podemos respirar, algo interesante de aquí, que los, donde se compra y todo eso, no es como México o Guatemala que, pase mi amorcito, pase mi gordito, aquí tenemos, que quiere, que quiere, aquí está como que, quieren comprar o qué, si no váyanse, o sea, aquí están todos los lugares donde puede comprar uno, o sea, aquí estamos de nuevo en la plaza, porque no hay nada más que hacer, más que comprar cosas, 30 de noviembre, 2 21 de la mañana, nos vamos a Chile, Jeremy, wake up, esto ha sido todo para este vlog, nos vemos en Chile, que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!